Ya, MS Ionico, Drive More Records, yeah, Ringo de Flow Estamos de party, rica, música, gas, con la música, corretala Y por esa diablo no se puede meterla aquí Estamos de party, rica, música, corretala Y por esa diablo no se puede meterla aquí Algo tiene que pasar cuando el micrófono ya agarro Tú te motivas, los demonios ya es pacharro Esta música que explota en la piscina de tu carro Que está en la limusina o en un cacharro Muévete, goza, relaja, que es lo que tú quieras Que estamos aquí arranqueando toda la noche entera Vete y cómprate una visera Que yo quiero que este foco aquí no puede haber ceguera Aquí se boza de cualquier manera Sin ganar un palo de rongo en la jumaera Yo te lo dije que vengo con otra plena Esto es pa' que se lo disfruten los nenes y las nenas No te equivoques que yo no traigo maicena Yo traigo del espíritu que es el que llena Ven, prepárate en esta tierra Para así moverte a verle la grande escena Ya se presta, estamos de party, rica, música, gas, con la música, corretala Y por eso el diablo no se puede meter aquí Esta noche es perfecta, rica, estamos de party, rica, más escala Con la música, corretala Y por eso el diablo no se puede meter aquí Levanta las dos manos si tú eres un guerrero Levanta las dos manos si tú eres un guerrillero Levanta las dos manos si tú eres un guerrero Quiso que ando la serpiente con un corazón sincera Un buchero Y a lo mentiroso Ahora te reprendo Tú eres un odioso Soy el cazador Y tú que eres celoso Que tiempo de cacería Me lo dije el poderoso La elección que se mía Con el Espíritu Santo Esta batalla pelearemos Pa' que no falte un canto Estaremos derrotados Pero nunca destruidos No por mi fuerza Por la fuerza de Jesucristo, me El mensil médico que viene cantando duro Si tú vienes bien rápido Te choca con este muro Te voy a enseñar que a mí ya le toque seguro Si no sabes digerirlo Te envenenar porque es duro Perfectala Estamos de paririca Más y calaos con la música correcta Y por eso el diablo no se puede meter aquí Esta noche perfectala Estamos de paririca Más y calaos con la música correcta Y por eso el diablo no se puede meter aquí Yeah Messi Y Twice Bone Records This is how we do this Yeah Twice Bone Twice Bone Ta 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 Esta noche perfecta Me Ta Ta Una Tap Gracias por ver el video.